Soy Roberta Huerta y mi juego es delantera. Bueno, lo que yo creo que le aporto al equipo afuera de la cancha como adentro, afuera de la cancha creo que le aporto mucha alegría y diversión, y levantar para arriba y adentro de la cancha ganas de jugar y poner huevo para ganar.